Hola buenas noches amigos y amigas de lo justo hoy miércoles 5 de diciembre de 2012 bienvenidos Buenos días al programa el día de hoy tampoco Rocío nos puede acompañar en el programa va a estar en el miércoles siguiente y bueno tenemos un programa que tiene implicancias tanto nacionales como internacionales vamos a empezar por el plano internacional tenemos invitado a Oscar Vidarte para comentar el tema internacionalista sobre la problemática de Perú, Chile y la Haya también un poco comparar y comentar con el tema de Colombia esto en un primer momento en un segundo momento estamos con Javier Monró representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con quien vamos a comentar el Plan Nacional de Derechos Humanos se ha cursado una invitación para la presentación ya formal del Plan Nacional de Derechos Humanos el siguiente lunes precisamente 10 de diciembre y al respecto tenemos una serie de posiciones para poder expresar acá bueno iniciamos con Oscar Vidarte internacionalista quien ha egresado de la Javeriana de Colombia Oscar gracias por estar hoy ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Tal vez conversamos sobre el tema de la Haya para iniciar en cuestiones institucionales es decir nosotros estamos suscritos a la ONU a esta corte por ende y digamos que solucionamos aquí el problema y no hay otra institución superior a esa Colombia ha dicho que va a hacer una serie de cosas A ver es bien sencillo el panorama por medio del Pacto Bogotá de 1948 un grupo de países de América Latina se comprometieron a resolver su disputa pacíficamente algo que también se encuentra en múltiples organismos como la OEA como la ONU Lo interesante del Pacto Bogotá es que obliga a los que han ratificado este acuerdo a que en última instancia de alguna manera en última instancia siempre tengan la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya Entonces por esa razón al estar Perú y Chile en este caso obligados el Perú ha podido llevar el caso de Chile ante la Haya que es lo mismo que pasó entre Nicaragua y Colombia Ahora hay que puntualizar algo en el caso colombiano Si bien todos nosotros estamos obligados a cumplir fallos Uno, dos cosas importantes Uno, el derecho internacional es bastante débil El derecho internacional es diferente al derecho interno de los estados El estado es el ente máximo No existen mecanismos coercitivos eficientes en el derecho internacional porque no existe nada que esté caída por encima de los estados A diferencia de un derecho interno en donde sobre nosotros hay una serie de instituciones La policía es perjudicial Entonces en el sistema internacional el derecho internacional es bastante débil en materia de sanciones Más no en tema de costos Y me parece que el tema es importante Y dos, con respecto al Corte colombiano habría que añadir que Colombia todavía no desacata el fallo Colombia está haciendo un juego más extraño hacia adentro Básicamente creo mirando hacia adentro En los últimos días la popularidad de Santos ha bajado considerablemente Ha habido muchas marchas Hay sectores políticos que creo que están viendo candidaturas en el futuro Como en el caso de Alor Ibe que están aprovechándose de estos clamores populares Y creo que están creando una situación bastante negativa en Colombia Lo cual hace que el presidente colombiano no desacate Pero entre un juego en palabras Que ha dicho, yo no voy a cumplir fallo hasta que se satisfagan los derechos de los colombianos No lo desacata, pero bueno Y si es satisfacer, ¿qué significa satisfacer los derechos? ¿Qué implica eso? A ver, si entramos ya entonces al tema de Colombia Hay una disputa política entonces Entre un sector que tiene un discurso más patriota, nacionalista Hay una guerra en transcurso en Colombia Con la FARC Ese es el sector que representa Uribe A mí me parece que Santos en este momento como presidente Está entre varias paredes Está teniendo una negociación que es muy sensible Hay sectores de derecha Hay sectores muy populistas que están en contra de la negociación con la FARC Y un fracaso, ahí sería un gran fracaso para el gobierno de Santos Por otro lado tiene el tema de la Haya ¿Cómo es posible que Colombia, un país que tradicionalmente es reconocido Medianamente como un país que respeta el centro nacional? Hay un pacto de Bogotá Por lo simbolio que es el acuerdo que has mencionado Pues termine haciendo rodeos Cumplo, no cumplo Hasta donde llega su incumplimiento Todavía no lo sabemos Yo creo que Santos está en una oposición muy difícil Está perdiendo, ¿no? Sí, bastante Está ganando el sector más vinculado al tema del territorio La soberanía, la nación Lo que pasa es que todos quisieran que el día desacate el fallo Y rompa relaciones con Nicaragua Pero eso no se puede hacer En realidad la población colombiana está a favor de desacate Totalmente Totalmente Hay amplia mayoría Como también lo hay Cuando tú ves las encuestas entre Perú y Chile Cuando ves las encuestas de instituciones privadas en Chile y en Perú Sobre qué pasa si hay un fallo desfavorable a tus intereses 60, 60% dicen No hay que acatarlo Entonces no es novedad que el tipo de temas vinculados con soberanía Pues levantan populismo Levantan herencias patrióticas Pero bueno Pero más allá de eso Tienen cosas de ser responsables Y lo que significa cumplir acuerdos internacionales De otra manera Llegamos a un caos internacional El derecho internacional no es para nada ¿Y qué es lo que podría alegar Colombia? Digamos Bueno, no es parte de lo que se ha medido en la AIA Digamos Si no es parte de un discurso nacionalista En fin ¿Qué es lo que en ese discurso nacionalista Colombia alega? Que ellos han estado mucho tiempo ahí Claro, lo que pasa es que hay algunos hechos ciertos Y es que ellos han tenido un dominio efectivo de gran parte de la zona marítima Que estaba en disputa y que ahora se le han dado a Nicaragua Que esa zona marítima está íntimamente vinculada a su archipiélago Y a las labores económico-productivas de la gente que vive en el archipiélago de San Andrés Y que esto data de décadas Y que más bien lo que está haciendo la AIA es rompiendo un ecestus cubo Que tiene décadas de funcionamiento Digamos, eso debería ser el derecho constitucionario Sí, pero lo que pasa es que Tradicional En el caso de Colombia Que entramos al caso de Colombia y Nicaragua Hay tres aspectos que hay que señalar Y que son importantes en el caso colombiano, nicaragüeno, colombón, nicaragüense Pero también se aplica al caso peruano El primer aspecto es el aspecto del dominio efectivo que tú has dicho La corte ha reconocido que no existe Solamente se genera acuerdos limítrofes O solamente se generan límites a partir de un acuerdo bilateral o de demás partes O a través de una sentencia o fallo de una corte internacional No hay límites por costumbre, por comportamientos, por actos propios A lo que mañana vamos a escuchar bastante Actos propios, la oposición chilena va a alegar muchos actos Actos propios del Perú Eso vamos a discutir un poco más Uno Dos, el tema del meriano 82 Y porque es importante Porque Chile, perdón, Colombia Decía que el meriano 82 Que es una línea pues Vertical Era el límite marítimo ¿Y por qué? Porque si bien había un acuerdo en el año 28 El Esquerra Bárcenas Que de alguna manera Señalaba que estos territorios insulares Era básicamente Colombia En el intercambio de notas De ratificación Se ha subido un documento Donde se dice que el límite Del archipiélago es el meriano 82 Entonces Colombia desde entonces Del 30 hasta la actualidad Ha venido a ejercicio soberano De dominio efectivo sobre todo el mar Antiacente hasta el meriano 82 ¿Pero ese qué tipo de contrato era? Lo que pasa es que es un intercambio de notas Y ese es el segundo punto importante ¿Por qué? Porque la AIA reconoce Que los acuerdos internacionales De tratados Deben tener tal fin Y deben obviamente constar Con una serie de requisitos Que tiene todo acuerdo Y es lo mismo que dice el Perú Porque lo primero que decimos Es cómo es posible Que un acuerdo pesquero Que Chile dice que es limítrofe No tengas ni siquiera un mapa O sea, ¿cuándo haces tu acuerdo limítrofe? Estableciendo una línea imaginaria Sin tener mínimamente un mapa Además, uno hay que leerlos Considerando los acuerdos Pero el 52-54 Pero nos cuenta que en ningún momento Se habla de límites Y que en la invitación Como se ha aprobado Que Chile le hace al Perú Para firmar la declaración De sentido del 52 En ningún momento se hace la invitación Se menciona la urgente necesidad De establecer límites Son temas pesqueros Entonces, la naturaleza del acuerdo Pues obviamente No era No era hacer un trato límite Digamos, claro Hay una serie de Digamos, contratos Acuerdos que se firman Digamos, con papel Y todo está bastante Digamos, sacramentado En fin Pero este acuerdo pesquero Tiene implicancias reales actuales O sea, el otro día salió En las noticias Que los pescadores peruanos Estaban siendo retirados Totalmente de acuerdo Entonces, ¿quién está por encima? Pero hay que retrocedernos Y esto ha hecho bien la posición peruana En los primeros días Hay que retrocedernos A lo que era El arcaico derecho del mar En los 50 y en los 40 Es decir Lo que trata de Chile Es leer esto a la luz De lo que fue A partir del derecho del mar Del 92 Que es el derecho del mar Moderno, contemporáneo Pero en los 40 y 50 No existían estas nociones Entonces Si nosotros nos retrocedemos En el tiempo Es decir Una cosa es el análisis 2012 O sea, está descontextualizado Históricamente El alegato que plantea en China Exacto Y justamente la posición peruana Ha hecho énfasis en eso ¿Cómo se entendía? Este sistema de 200 millas Es básicamente un sistema De protección de nuestros recursos Para evitar que estas flotas De Onassis Venga al Perú Y se lleve todo el cardumen Entonces Había que buscar mecanismos De protección de nuestros recursos Básicamente Nuestros pesqueros Pero en general Todos los recursos Ante Ante una costumbre internacional Que te señalaba Que el mar era 3 millas Había que haber una protección mayor Ahora El resto Son mecanismos artificiales Son mecanismos Que digamos Totalmente Totalmente Dados en un momento De un momento Para facilitar La pesca Para que no haya problemas Entre nuestros pescadores Pescadores de Chile El paralelo Era una línea Bastante fácil De determinar De ver Entonces Sin embargo Eso No puede generar A pesar de que genera Un efecto cubo No genera pues Límites Y no estamos a cuadro de límites Y justamente el Perú Cuando ya Se codifica Toda esta costumbre En Comemar En el 82 El Perú A partir del 82 Va a comenzar A buscar acercamientos Con Chile Para decirle Bueno ya Ya tenemos el acuerdo Con Mar Ya Comemar Establece Cómo se delimita Las fronteras Con claridad Porque antes Eso no estaba muy claro Pero a partir de Comemar Ya está la relajó Abierta Digamos como que En Perú comienza Ya vamos a sincerar Un poco las cosas Vamos a Actualizarlas Tanto así Que en el memorándum Báculo del 86 Que es el gran punto de partida La respuesta chilena No fue inmediatamente No perdón Hay un acuerdo Es como que te diga Oye Tumbe Que venga Por lo mejor Mañan día Oye Tumbe Ese es peruano Un segundo Tumbe es ecuatoriano Oye Tumbe Ese es peruano No Chile responde Vamos a Vamos a Revisar A contestar Su cocinamiento Después Es decir Ni Chile tenía claro Cuál era su límite Y la respuesta de Chile Es clara Es decir Vamos a Estudiar su pedido Eso justamente Pasando ya A las sesiones De la Haya Es uno de los De los argumentos Del Digamos Del comité Peruano Que fue a la Haya Decir que Chile En un momento Había inclusive Da la impresión Que había aceptado Ese tipo Lo que pasa es que Es lo que sucedió hoy La cohesión peruana Lo que ha dicho Es muy sencillo Dos cosas Y hay un documento Dos cosas básicas Y ahí entra el documento Del 64 El informe Bazán Hay dos cosas básicas Antes de entrar Al informe Bazán Uno Que no se encontró En la cartografía peruana Oficial del estado Puede haber un tercer Un biógrafo Un privado Puede haber Puede haber una tesis Ellos van a Yo he leído La contramemoria Y la dúplica chilena Que ya están colgadas En español Lamentablemente La memoria peruana Y la réplica Pero no están en español Sin inglés Y eso bueno Algunos dos no lo pueden leer Pero creo que deberían Estar en español Porque todo Exacto En cambio La contramemoria Y la dúplica chilena Están en español Y ahora se puede Revisar con mucha facilidad Ellos hacen referencia A la tesis De Marisol Agüero Que es abogada Miembro del grupo Del grupo peruano Pero es una tesis De cuando terminaba Su carrera de diplomática No hay Cartografía oficial Peruana Oficial No sea de Libros escolares Como se hizo Mención el día de ayer No hay cartografía oficial Que señale el paralelo Como límite marítimo Y peor aún No hay cartografía oficial Chilena Que diría que ese es El límite marítimo Y la hay A partir del 86 ¿De qué significa esto? Que a partir del 86 Chile comenzó Chile ha considerado Que Es Que hay que mantener El exacto jugo Y hay que crear Pues todo el escenario Para mostrar Que ese es un límite ¿Qué opinión tienes Sobre el grupo De peruanos Que han ido A la Algunos plantean Que hay Un Un falismo Que están yendo Es más Están declarando A la prensa Salen Hablan Y los chilenos Mientras tanto Están como que Un poco más reservados Bueno Hay que tomar con calma En primer lugar Yo creo que Lo de la prensa Es esencial Es decir Si no salieran a la prensa La prensa diría ¿Por qué no? Estamos mostrando Más bien todo lo contrario Derrota Derrotismo Y es más Los representantes chilenos También salen a la prensa Es decir En los últimos días Yo he escuchado A Van Klaveren He escuchado A el ministro A ex ministro de los exteriores Al ministro de los exteriores Es decir Ellos también tienen Muchos movimientos En la prensa chilena Ahora lo que sí es cierto Igual que en la prensa peruana Que están Con un discurso también Lo que pasa es que Ellos no pueden opinar mucho Porque les falta su posición O sea Ellos están ahora En este momento Ahora lo que yo sí siento Y eso Y tengo indicios para ello Yo sí creo que en Chile Hay mucha preocupación Porque hay diferencia En Perú En Perú parece que hubiera Un discurso más unificado En Chile No es tan claro eso ¿Por qué? Porque acuérdate que Hay tres temas Que se están negociando No es solamente La línea marítima La línea fronteriza Es el triángulo externo La ampliación De las 200 millas Sobre el altamar chileno Para que Chile reconoja Que esos son 200 millas Y no altamar Y tres Donde nace la línea terrestre Si en el punto de la concordia O en el lito número uno Yo creo que los chilenos Son conscientes De que algo van a tener que perder O sea Algo van a perder Ayer ¿Qué es lo que más Pueden perder? Digamos Lo que sí de hecho Van a perder Tal vez lo de las Yo creo que en el altamar No tienen ningún tipo de En el triángulo externo No tienen ningún tipo de Porque ellos que consideran Altamar o no Es la ampliación De las 200 millas Y el sistema reconoce Las 200 millas de un país Deberían aceptarlo El lito número uno También es bien cuestionable Porque ellos tienen Varios mapas Que reconocían Que la línea Nace en En el mar Lo que pasa Que el tratado de 29 Dice Que la frontera Comienza en el punto De la concordia Orilla del mar Hito número uno Hito número uno Orilla del mar El problema es que El hito número uno Que se llama Orilla del mar Está a más de 100 metros De la costa Entonces por cuestiones De la época Por cuestiones alineadas Se colocó más lejos Entonces la pregunta Es dónde nace Porque de ahí Parte la línea Si es paralela de Chile O es equilibrante de Perú Entonces Y hay 100 metros De distancia Es verdad Es un espacio pequeño Pero es importante Para saber de dónde Parte la línea Yo creo que los chinos Saben Ante ayer Le dio un artículo De Patricio Navia En la república Consciente de esto Y que no se va a poder ganar todo Perú tampoco va a poder ganar todo El que tenga en cuenta eso Nuestros absolutismos No hay Ahora yo creo Que tengo la confianza Que la corte va a señalar Que además No existe Que ese tratado No es un tratado A la luz De lo que pasó Con Colombia y Nicaragua No es un tratado Y por lo tanto Va a tener que La sentencia Va a tener que delimitar La frontera Entonces Yo creo que en Chile Ayer también escuchaba A un ex senador chileno Que hablaba sobre los mapas Y los tratados Yo creo que en Chile Existe mucha preocupación Es obvio Que cuando los presidentes Se reúnen Con Piñera Frey Alwin Y Lago Se reúnen Y obviamente Frey Sale a decir palabrotas Diciendo que yo no estoy De acuerdo con el fallo De Nicaragua-Colombia Porque es salomónico Uno dice Obviamente están pensando En el Chile-Perú Entonces se nota preocupación Y esa va a ser la reacción Digamos Bueno pongamos en el caso Hipotético Que salgan Perdiendo mayor Mayormente en esto Digamos la reacción Va a ser probablemente En la que tiene Colombia Bueno Para terminar Del punto anterior No más Y mientras que Ellos muestran preocupación Desde la prensa chilena Se dice que en el Perú Hay exceso De confianza De triunfalismo De triunfalismo Entonces si eso lo hubiese Pues hay que comenzar A pararlo un poquito Porque tampoco es que Vayamos a ganar todo Yo estoy seguro Ahora Con respecto A tu siguiente pregunta Si pues lo complicado Va a ser el escenario En el cual se va a dar Se va a dar La sentencia Estamos hablando de ¿Se puede repetir lo mismo De Colombia? Si, si, si No A ver voy a tratar de explicarlo Porque el escenario Que se supone Es junio, julio, agosto Bueno puede cambiar Si es que la ONU Le pide un consejo Un consejo Un consejo sobre un tema Pues puede demorar más Pero el tiempo prudencial Debe ser hasta agosto Estamos en pleno proceso Electoral chileno Entonces obviamente La derecha chilena Y en ese contexto Van a haber muy pocos políticos Que van a querer aceptar Un fallo negativo Yo creo que tenemos Además yo creo que Sea el contexto que sea Y me parece que El perdedor va Vamos a crear una situación Difícil en relación bilateral ¿Cómo super? Ahora la pregunta es ¿Chile va a cumplir? Bueno yo creo Que a diferencia El caso colombo-nicaragüense Chile se va a cumplir ¿Y por qué? Porque básicamente La relación entre Perú Como te dije No hay sanciones Pero hay costos El Perú podría acudir Al consejo suriat La pregunta es ¿Qué tanto se va a interesar Al consejo suriat Un tema de limites Entre Perú y Chile Más que Siria O más que Irán Entonces yo creo que Yo creo que Hay costos ¿Qué costos? La relación entre Perú Y Chile es muy interdependiente A diferencia de Colombia Y Nicaragua Inclusivamente está muy ligado Hay mucha relación Y además A Chile No le conviene Desconocer acuerdos internacionales Porque tenía Bolivia A un costado Reclamando justamente Porque se le viene El desconocimiento De acuerdos Es decir Yo no puedo decir Chile, Bolivia No desconocen un acuerdo Si yo mismo desconozco acuerdos Eso que llaman Legitimidad Bueno Oscar Gracias por estar Esta noche Ha sido un placer Y vamos a una pausa Y volvemos con Javier Monroed Y el Plan Nacional Derechos Humanos A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo es la verdad A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo es la verdad Invasión Después no digas Que otro le acabó Invasión A ti que te creíste A ti que te creíste Que todo es la verdad A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo es la verdad Invasión Invasión A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo es la verdad A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que todo es la verdad Invasión 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 A ti que te creíste A ti que te creíste Que todo es la verdad Invasión 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 A ti que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento No puedes no digas que otro la acabó A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! Bienvenidos otra vez a Lo Justo Estamos ahora con el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos Como comenté al inicio Este 10 de diciembre se va a presentar un plan Y la coordinadora ha estado participando En el proceso de esta elaboración Para conversar sobre el tema Y para plantear las opiniones que tiene la coordinadora Se encuentra aquí en el set Javier Monroe Quien es representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Ante el equipo central del Plan Nacional de Derechos Humanos Buenas noches Javier Buenas noches Gabriel Bueno Primero Sería Digamos Como pedagógico Plantear el marco en el cual El Perú Tiene un plan ¿Por qué el Perú tiene que tener un plan? Si internacionalmente estamos vinculados a algo Digamos ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno lo que pasa es que Como parte de las exigencias De El sistema internacional de derechos humanos Los países están recomendados De tener un plan nacional de derechos humanos El plan nacional de derechos humanos Lo que es en buena cuenta Es un conjunto de medidas De reforma del Estado Que garanticen que el Estado cumpla Con el fin supremo Que le encarga la Constitución Que es La defensa de los derechos humanos De que las personas Entonces el plan sirve para que En todas sus instancias Políticas Marco jurídico Se adecue A los estándares internacionales De los derechos humanos Respondiendo a las necesidades De la gente del país Y más o menos ¿Desde qué fecha El Perú está Suscrito a esta Esta iniciativa del plan Digamos ¿Hubo un encuentro en Ecuador? No hay una suscripción Hay efectivamente Lo que hubo fueron Talleres O sea Todo esto viene de Más bien el pacto de Viena Si cometo alguna imprecisión No soy jurista Pero el tema es justamente Que viene a partir de una convención En Viena Perdón Que recomienda que los estados Tengan planes nacionales Luego se hacen talleres En los países andinos Y el Perú Tiene su primer plan Nacional de derechos humanos En el gobierno Al fines del gobierno anterior Lo aprueba Del gobierno Del presidente Toledo De Toledo Ah Claro En el último año Del gobierno del presidente Toledo El Perú aprueba Su primer plan Nacional de derechos humanos Que son quinquenales Y entonces En realidad Quien tenía que haberlo implementado Es el gobierno Es el gobierno del presidente García Que en realidad No hizo nada Es decir Ese plan Que se aprobó Que está el documento Nunca se implementó ¿Por qué? Por ausencia de voluntad política En primer lugar O sea No importó O sea Estaba la recomendación Pero nunca se hizo efectivo Ni se ejecutó No solo estaba Estaba el plan aprobado Oficialmente aprobado ¿No? Por una decisión del gobierno ¿No? Por un decreto supremo Bueno Entonces Así llegamos al plan actual Digamos El cambio de gobierno Entre un mala Y se plantea Entonces Luego de los cinco años Un plan O una actualización En fin Y este proceso Luego de unas semanas Del gobierno de Ollantas Inicia el proceso De la elaboración De un plan ¿No? Sí ¿Cómo es este? ¿Este proceso fue distinto Al anterior? Fue Digamos En el anterior Participó la sociedad civil Activamente Y en este Digamos Quizás hay algún tipo De comparación El proceso De elaboración Del plan nacional De derechos humanos Que se ha realizado Digamos Desde el año pasado 2011 Es muy semejante Al proceso De elaboración Del plan Nacional De derechos humanos Anterior Que se hizo Durante Los finales Del gobierno Del presidente Toledo En términos De participación De la sociedad civil Pero también De los instrumentos técnicos Y la metodología Que se usó Es decir En términos De participación Organismos De derechos humanos Han estado presentes Involucrados En diálogo Con las esferas Del estado A cargo De este proceso Se han hecho Audiencias regionales ¿Cuántas audiencias Regionales Se habrán hecho Digo El número Presente Un aproximado De 15 16 Todas las regiones Prácticamente En todas las regiones O sea No en cada una Pero sí Había una sede Donde podrían Y digamos En esas audiencias Cubrirse dos o más regiones Estaba participando La sociedad civil Activamente Sí, sí Por ejemplo En Iquitos En fin Participaban Claro Las audiencias Han tenido Un protocolo Mediante el cual La gente Lo que hacía Era Responder Sobre su situación De los derechos En cuanto Al cumplimiento De sus derechos Entonces La idea Era Que estos Resultados De las audiencias Nos permitieran Tener Tanto en el proceso Del plan anterior Como este Permitieran tener Una Una Comprensión clara O un Concepto claro De lo que la gente Piensa sobre el estado De sus derechos Contribuye un diagnóstico Sobre la situación De los derechos humanos En el Perú Y esa metodología Porque me imagino Que para plantear El taller Las audiencias Se planteó Una metodología ¿Fue este Recogida De la experiencia anterior O fue ¿Quién le elaboró? Para este proceso Del plan Sí Lo que pasa Es que se formó Un equipo central El proceso Del plan Por parte del estado Peruano Lo lideró El doctor José Burneo Que Fue uno De los fundadores De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos En sus primeros tiempos Por supuesto Fundador Y Ha estado a cargo De la Dirección General De Derechos Humanos Cuando esta se crea Dentro del Vice Ministerio De Derechos Humanos Del Ministerio de Justicia Claro Ahí se forma Un equipo central Donde Participamos Instituciones De la sociedad civil Y Todos los organismos Del estado Que tuvieran a bien Participar O que hubieran tenido A bien participar La Cancillería La Defensoría Del Pueblo Distintos Ministerios Como Educación También Bueno Instancias Como La Mesa De Concertación De Lucha Contra la Pobreza Se incorporó Entonces Ha sido Un proceso A nivel Participativo Interesante Importante Hasta cierto Momento Ahí ya Después Vinieron problemas Bueno Justamente Ese es El punto Ahora Está la noticia Del 10 De diciembre Se han cruzado Una serie De invitaciones Para asistir A la ceremonia De entrega Del plan Ya hay un plan El gobierno Ha afirmado Que ese día Va a haber Una presentación Del plan Digamos La coordinadora Bueno Tiene una posición Al respecto Y será que nos la comente Bueno La coordinadora Directamente Por la participación De Rocío Silva Santisteban Subsecretaria Ejecutiva En la última Reunión Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Donde la coordinadora Nacional De Derechos Humanos Es observadora Como otras instituciones De la sociedad Civil Manifestó Que La coordinadora No podía Validar El documento Del plan Que se había Presentado La palabra Que usó Rocío Exactamente Fue Validar No podía Validar ¿Cuáles son las? Bueno Es que es un documento El documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que ha presentado El señor Viceministro De Derechos Humanos José Ávila Es más Producto De Su trabajo De gabinete O el trabajo De su gabinete En el sentido De que Si bien Toma insumos Del documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que estaba En proceso De elaboración Que todavía No estaba Terminado Todavía no había Regresado Al equipo Central Para su discusión Si bien Toma elementos De este Proyecto De plan Que venía Siendo Participativo En realidad Hace Desarrolla O toma Una serie De decisiones Que son más De la responsabilidad De su gabinete Del equipo Central Que venía Trabajando O sea Se han acelerado El proceso Se han salteado Una etapa De volver No No solo se ha acelerado Sino que En la práctica El proceso Acumulativo Que estaba Resultaba De varios Procesos Participativos Y de debate De documentos Que todavía Además Faltaba final Fue sustituido Ese documento Ese borrador En el sentido El documento Mismo El documento Mismo No en el sentido De sustitución Tramposa No, no Sino en el sentido De que Es convertido En otro documento Por decisión Del gabinete ¿No es cierto? Del viceministro O por del propio Viceministro José Ávila De Derechos Humanos ¿Cuál hubiera sido El camino Regular Digamos? Bueno El camino Regular Era Bueno Esto también Es regular Porque es Potestad Del Viceministerio De Derechos Humanos Lo que no puede Lo que no Puede decir Si no tiene El aval De la sociedad Civil Es que ese proceso Ha sido participativo Y desde el punto de vista De la coordinadora Como expresó Rocío No se puede validar Porque no representa El proceso participativo Las opiniones De la gente Que estuvo ahí No garantiza Esa representación Y en efecto Tiene vacíos Importantes Bueno Vamos a Profundizar en el tema De los vacíos Después del corte Y volvemos con eso Go Go ¡Adiós! Bueno, bienvenidos otra vez. Justo sobre el tema tenemos un pequeño video que vamos a pasar que tiene algunas explicaciones que también hemos conversado acá, pero bueno, lo estamos pasando ahorita. El Estado peruano está obligado a respetar los derechos humanos, entre los que se incluyen el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la integridad personal, así como a garantizar la salud física y mental de los ciudadanos, su alimentación, vivienda, agua y un medio ambiente sano. Para ello, el Estado debe adecuar su marco legal, su funcionamiento, para que sus leyes y decretos estén de acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 debe constituir la adecuación y articulación de las políticas de Estado para que estén hechas con un enfoque que cumpla con los derechos humanos. Ello supone, por tanto, una reforma del Estado peruano. El Plan está a cargo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una entidad estatal conformada por representantes de distintos ministerios, así como por observadores de la sociedad civil, entre los que se encuentran la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos acordó en sesión ordinaria el 8 de noviembre del 2011 la formación de un equipo central a cargo de la elaboración del plan. Este equipo está compuesto tanto por representantes del Estado como de la sociedad civil, quienes acordaron considerar el plan vigente del periodo 2006-2010 como base para la formulación del nuevo. Del mismo modo, se acordó recoger los aportes de la sociedad civil como resultado de 20 audiencias regionales y macro-regionales. Lo justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo presente en la Audiencia de Lima Centro el pasado 14 de agosto. El plan sigue en proceso de elaboración, el cual no ha estado exento de problemas. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo de 78 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales, se cuestionó la forma en que se han dado las audiencias programadas para las capitales regionales o provinciales, dificultando la participación de los ciudadanos de poblados alejados, cuya situación en muchos casos es de mayor vulnerabilidad, así como el modo en que la información recogida va a ser sistematizada e incorporada al plan. Una de las cosas que sí nos causa bastante desazón es la poca convocatoria o nula convocatoria prácticamente de la población afroperuana en las audiencias regionales. En la audiencia regional de ICA, a pesar de que ICA hay un promedio de 56 comunidades afroperuanas con presencia afroperuana, solamente se invitó una persona y se invitó solo. Porque las convocatorias han sido tan inconstantes, no han tenido la debida divulgación, los grupos no han sido avisados a tiempo, entonces ha habido en algunas ciudades más participación que en otras, pero acuérdate que es un tema que no está en la discusión pública y a veces es difícil que se visibilice. El primer problema para nosotros, desde su ejecución, está en el involucramiento del Estado. Si el Estado no se involucra en la ejecución y diseño de este plan, va a ser muy difícil que podamos superar el principal problema que se tuvo en el Plan Nacional 2006-2010, que fue precisamente la falta de presupuesto y compromiso de los sectores del Estado para llevar adelante una política en materia de derechos humanos. Y quizás el principal, uno de los importantes también, es lograr incorporar en el enfoque de todo el Estado las efectivas de derechos humanos, que parte además de otros enfoques a su vez, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación en las políticas del Estado, los enfoques de discapacidad, de niñez, de género, interculturalidad, creemos que es importante que el Estado asuma un liderazgo y que este plan sea ese instrumento, guía que marque la actuación del Estado a partir de la aprobación de este plan. También significa una amenaza al carácter consensual y democrático del plan, el proceso de aprobación, que incluye su revisión por un Consejo Técnico de Viceministros, antes de ser presentado y aprobado en el Consejo de Ministros. En la elaboración del plan anterior, ahora vigente, tuvo lugar una clara e ilegítima injerencia de sectores conservadores, precisamente durante dicha revisión, cuando se agregó al plan en la sección sobre los derechos de las personas LGTB que esta protección no se extiende al reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizar sus uniones de hecho y adoptar menores, lo que constituye una injerencia arbitraria en la vida privada de los ciudadanos. Desde la sociedad civil esperamos con expectativas el establecimiento del plan de forma enteramente democrática y transparente, alertas sobre cualquier posible irregularidad o imposición ilegítima. Bueno, estábamos mirando el video, lo hemos cortado para poder volver con Javier y algunos detalles que el borrador o este plan que va a ser presentado se entregó a las organizaciones de la sociedad civil el miércoles pasado y se les planteó que pudieran darle una revisión hacia este lunes, o sea unos dos días hábiles, digamos, para la aprobación. Y bueno, Javier, ¿tú has podido revisar el...? Bueno, en la medida de lo posible hemos revisado el documento, la propuesta del plan del señor viceministro. ¿Y cuáles serían, digamos, algunos comentarios? Bueno, por un lado es cierto que en primer lugar recoge elementos, algunos elementos importantes del proceso anterior, de los documentos, incluso del plan anterior de derechos humanos. Algunos derechos están presentes, por ejemplo, se plantea el reconocimiento a, por ejemplo, algunos derechos de los colectivos LGTB más allá de lo que se había avanzado en el plan anterior. El tema del aborto... El aborto terapéutico también es reconocido como un derecho. Sin embargo, no logra ser representativo de los aportes de las distintas audiencias públicas, o en ese caso le llamaron talleres de validación, que se hicieron con 11 grupos que se llaman, o son denominados como en condiciones de especial vulnerabilidad. O sea, colectivos como pueblos indígenas, no tan colectivos, mujeres, más de la mitad de la población, niños y adolescentes, etc. Y entonces, no logra representar los aportes muy especializados que las instituciones que trabajan en este tema por años, levantando derechos, hicieron ahí. Uno ve el documento y puede ver cómo... De hecho, hemos conversado con algunas de las responsables de estos colectivos y dicen, no, no está todo lo que hicimos. Y en el terreno de las recomendaciones de la CBR, bueno, esta verdad, justicia, reparación, reformas institucionales... Se recoge la línea de reparaciones, pero no justicia, que sí estaba considerado en el proyecto anterior. En el proyecto y en el plan. En el plan anterior y en lo que se venía trabajando en el equipo central. Ya. Sí. Entonces, en el documento previo a este, sí estaba el tema de justicia. Sí, en la... Y ahora ya no está. Ya no está. Digamos, ¿qué sucede entonces si es que la institución, como la coordinadora y otras instituciones, no le dan la validación... Es decisión del Estado. ...a este plan, digamos este... Pero el Estado está comprometido a nivel también internacional, digamos, con este... Tener una aprobación de las organizaciones de la sociedad civil para poder precisamente... Si se ha hecho todo un proceso participativo, audiencias, para que al final las organizaciones de la sociedad civil, digamos, no validen esto a propósito de que se ha presentado un plan tan pocos días para revisarlo y ya lo están presentando... Y ya habían acelerado anteriormente también... Digamos este... Habían reducido toda la potencia participativa de estos talleres con grupos en condiciones de vulnerabilidad. O sea... Digamos, a nivel internacional esto va a tener algún tipo de... Lo que pasa es que... Lo que pierde el plan es legitimidad. Ya. Eso es lo que pierde. Desde el punto de vista legal entiendo que es perfectamente legal. Probablemente los expertos en planes nacionales de derechos humanos podrían... Ellos algunas veces dicen los... El convenio... La convención de bienes exige, ¿no? Sí, pero... ¿Qué tanto esa exigencia realmente tiene el mismo peso? No sé, ¿Qué convenio 169 de la OIT? No lo sé. Eso habría que conversar. Pero lo que es... Con toda seguridad no tiene este... Este... Proyecto de legitimidad si es que no respaldado por la sociedad civil, ¿no? Y además porque... No lo respalda porque no se siente reconocida ahí, ¿no? Eso es el tema. Tal vez para ir... Este... Acabando con el tema el... ¿Hay algo en cuanto al tema de consulta previa? En el... No. Ya. No. En el anterior en el que se estaba elaborando... Sí, de hecho... Sí, pero... Lo que pasa es que ahí hay varios problemas porque... Digamos... El proceso de consulta a pueblos indígenas hubiese requerido mayor atención en cuanto a su metodología. Por la rapidez todas las consultas en los talleres se hicieron durante tres días en forma paralela acá en la ciudad de Lima. Entonces no podía decirse ahí que ya hubiera un proceso participativo real de los pueblos indígenas. ¿Y a nivel organizacional los pueblos indígenas participaron de...? No, no. No, claro que no. Esa era la oportunidad de que lo pudieran hacer. Pero la... Según me expresó Cecilia Serpa que es la coordinadora del grupo de trabajo de pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Hechos Humanos donde estaban instituciones ellos habían evaluado que existían serios problemas con ese proceso participativo. O sea, esto viene de todo un proceso en el cual digamos han habido alguna... Y la coordinadora bueno, ya para ir cerrando... La coordinadora ha tenido una serie de pronunciamientos dentro del equipo central... Sí, siempre hemos... Hemos colaborado en la medida de nuestras modestas posibilidades pero también hemos planteado exigencias y alertados sobre varios problemas que estaban presentando. ¿Y estas fueron...? ¿Cómo fueron viabilizadas? ¿Canalizadas? ¿Solucionadas? ¿O...? No, porque... En algunos casos sí pero en lo fundamental digamos la potencia del proceso participativo en el equipo central de que los documentos fundamentales del plan en este procedimiento el diagnóstico por ejemplo de la situación de derechos humanos en el Perú o el procesamiento de estos resultados de tener validación o el propio borrador del plan fueran discutidos en profundidad en el equipo central eso no se dio eso no se corrigió antes y por supuesto en esta semana como te he mencionado menos ¿No es cierto? Bueno Javier gracias por estar hoy bueno vamos a tener un plan el 10 de diciembre con estas características con la ausencia del tema de consulta previa judicialización pero nomás déjame decirte que podría ser que algunos elementos introduzcan estos 10 después de esta sesión del consejo o sea no podemos no está el plan cerrado del todo de repente algunos elementos pero las características fundamentales son las que te hemos dicho son más o menos esas digamos tal vez que introduzcan dependen también de algún tipo de este no sé alerta o opinión pública de las organizaciones no porque no porque este ya las opiniones son muy especializadas se refieren a medidas bastante específicas habría que saber qué hay qué no hay y este la opinión de la coordinadora ya es del conjunto sobre el conjunto que no es representativo más allá de una u otra medida yo te decía esto porque claro llegó un representante del viceministerio de interculturalidad y ahí dijo él en su intervención en el Consejo Nacional de Derechos Humanos que iba a aportar sobre consulta previa o sea que algún elemento de consulta previa va a haber probablemente pero eso ya está en el terreno del gobierno digamos no de la participación de la sociedad civil en este proceso del plan y bueno acabamos así lo justo nos vemos el siguiente miércoles buenas noches a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que todo es la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste